Estamos de regreso, aquí estamos en el parque jugando con la bella, ahí está mi mamá jugando con la bella Este, ya está cansada y pues es un bonito día en realidad Como pueden ver a la distancia hay más gente aquí en este parque Pero pues bonito ese día, como dije, así que pues obvio que hay gente Pues, este, durante este momento en el video, si les gustó, den un like, suscríbanse, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones Y tal vez comenten Y pues creo que eso es todo lo que tengo que decir o hacer en este video Perdón, perdón, si no puedo grabar muy bien o si no hablo demasiado Es que soy como, casi no me gusta hacer esas cosas Pero voy a mejorar, te prometo Entonces, pues, sí, eso está Bye No